Utilizar vehículos, policletos y motocicletas siempre será más efectivo para la policía que tener efectivos patrullando a pie. Además, la fuerza pública le saca provecho a la vigilancia con cámaras. El sistema de patrullaje recorrido en algún momento se veía más comúnmente a pie por una cuestión también de capacidad de movilidad. Al no tener suficientes vehículos, o cuando tenemos momentos de, por algunas situaciones particulares, mayor cantidad personal inclusive, pues lo que se hace es recorrer este sistema de patrullaje. Lo que pasa es que también si vemos la dinámica social, todas las comunidades de los pueblos, ciudades van creciendo y la necesidad de patrullaje se va extendiendo a mayores lugares. Para la fuerza pública esta opción es más viable para reaccionar en caso de algún hecho. Máximo que se utilizan las cámaras para vigilar a la población. Entonces, pues por eso se recurre a utilizar medios tecnológicos como los sistemas de patrullaje, que en sistemas de patrullaje digamos en vehículos, el tema de uso de cámaras, que son medios que nos facilitan, digamos actualmente con el proyecto que se desarrolló por parte de la municipalidad, una sola persona tiene la capacidad de percibir y de controlar lo que está pasando en básicamente todo el casco urbano de San Isidro, por lo menos todo el espectro que cubre el rango de cobertura de las cámaras. Ante esta situación en la municipalidad de Pérez Celedón, toman sus medidas, entre ellas las mejoras en la iluminación del parque para evitar que hayan zonas oscuras que puedan servir como escondite para malhechores. Una de las parejas de policías nos preocupa para lo que es el parque central, sin embargo ahí nos pudimos poner de acuerdo con algunas estrategias que vamos a seguir que tienen que ver con iluminación en el parque, con garantizar que algunos árboles se mantengan en una altura adecuada, que no den espacios sombríos, porque sabemos y por lo que me han dicho algunos ciudadanos, principalmente taxistas que permanecen mucho en ese sitio, en lo que es las paradas, pues nos han indicado que a veces son lugares de encuentro para muchos muchachos, en muchas ocasiones no necesariamente que estén haciendo algo malo, pero el aspecto de ese sombrío y que a veces mucho la oscuridad ayuda, hace que muchos ciudadanos, familias, sientan temor como utilizar ciertos sectores. El tamaño de los árboles es otro aspecto en el que el ayuntamiento está trabajando. En este momento hay unas 3, 4 o 5 lámparas que no están en funcionamiento, hay un problema un tanto serio de la parte eléctrica de sus bases, que tenemos que hacer una inversión ahí importante para poderlas habilitar, pero hemos procurado tener la mayor visibilidad posible, y lo de los árboles pues también, que hay muchos que ya, hay producto de un parque que ya se está haciendo grandecito, no era aquel en el que teníamos unos árboles más pequeños, y la iluminación pues permitía dar una mayor cobertura, ya hay muchos de los árboles que están llegando a la altura de esas lámparas y que prácticamente las tapan y no dejan la iluminación pues llegar hasta la parte baja o hasta el suelo. El próximo 28 de julio el director regional de la policía conversará estos temas con los miembros de la Municipalidad Generaleña.